sencillamente, ¿no? Porque es un trabajo, como bien lo dijo Susilú, él entró a la Casa de los Famosos porque es un trabajo, porque es remunerado y porque es parte de lo que él hace, ¿no? No es como que, ay sí, vamos a entrar de diversión, de cotorreo, a ver cómo se pone, ojalá me vaya súper bien, si no gano dinero no le hace, no. No, definitivamente él entró porque es un trabajo, porque como lo dijo Susilú, es a fin de cuentas como la gran mayoría de los hombres responsables de su familia, es su chamba proveer, ella dijo entre los dos, obviamente, ¿no? Pero a fin de cuentas también es parte de los proveedores de casa. Entonces, sobre todo con el tema este que sacó Adrián Marcelo el fin de semana, ella dijo, pues, obviamente se tienen que saldar cuentas, ¿no? Sea de ese tema o sea de la vida diaria, tenemos la costumbre, la gran mayoría de las personas de comer tres veces al día y de cumplir con nuestras obligaciones como, repito, ya sea como proveedores, como papás, como lo que sea, de cubrir las necesidades de los que nos rodean, en este caso las criaturas, ¿no? Entonces, entiendo que él lo está viendo como un trabajo, pero también en ese momento tan duro que vivió Arad, él dijo, hay maneras, o sea, puede ser de otra manera en la que yo pueda solventar, ¿no? O adquirir o conseguir dinero. Entonces, creo que sería una decisión muy sabia, obviamente bajo ninguna circunstancia cuestionable, si él decidiera salir esta noche o dentro de una semana o dentro de dos días o en el momento que él lo sienta necesario, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede.